El 60.2% de las personas que ven mis videos no está suscrita Así que si te gusta mi contenido, no dudes en suscribirte para más de estos videos Ahora sí, comencemos Chicos, la próxima semana el capítulo 8 de Piggy llegará Y la verdad yo creo que el próximo capítulo estará ¡Impresionante! Ya que como vimos chicos, en el capítulo 7 al final El Capitán Buye nos dijo que nos llevaría en su barco A cambio de que fuéramos por más combustible Que se encuentra abajo de su bote Pero ¿Cuál es el problema? Junto al combustible están todos los tripulantes perdidos de él Capitán Buye Y estos chicos obtuvieron la enfermedad de David Jones Y no chicos, no es la misma enfermedad que la infección Esta maldición básicamente consiste en transformar a cualquiera en un pescado Cualquier animal marino Y chicos, para que estemos preparados para el capítulo 8 Les traigo un video especial Para cerrar bien el capítulo 7 Donde explicaremos el origen de dos personajes bastante curiosos de Piggy Que es el de Kratzy Korde y Dakota Y lo mejor de todo chicos, es que no solo se los voy a contar Sino que la animación está disponible Así que bueno, si quieres saber el origen de estos dos personajes Quédate viendo este video No, Kratzy Korde Ten cuidado Mr. P, no lo hagas Tú no eres así Tú no eres malvado No chicos, no, no, no Cuidado Kratzy Korde ¿El delfín tiene hijos? No, 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 no Por favor Dakota, ábreles Antes de comenzar chicos, les quiero decir Que yo no he hecho estas dos historias Sino que chicos, son de otro canal de YouTube Y bueno chicos, es el canal de Dapep Un canal que hace historias de los personajes de Piggy Así que bueno, todos los créditos van a él, ¿vale? Dejaré su canal en la descripción de este video Antes de comenzar con este fabuloso origen chicos Que estoy bastante emocionado por ver El origen de estos dos personajes Que la verdad chicos, la historia está muy bien hecha Y va acorde a los hechos de Piggy Pero antes, no olvides dejarme tu like a este video Para que lleguemos en este video a los 300 likes Además chicos, si llegan nuevos a este canal No olviden suscribirse para más de estos videos Con los orígenes de los personajes de Piggy Yo estoy seguro que en el capítulo 8 Nos traerán más personajes Que obtuvieron la enfermedad de David Young Tendrán su origen Y los secretos que nos ocultan los personajes Las animaciones chicos están en inglés Así que por eso Decidí traerles este video Para los que no entienden el inglés muy bien Así que bueno, se los voy a explicar Primeramente chicos De primera mano vemos A una familia de Krakens, ¿vale? Obviamente chicos, tenemos al papá A la mamá Y a un hijo más pequeño Así que bueno ¿Quién de ellos será el temeroso Kratzicorde? No vayas tan lejos hijo Oh, ¿qué es esto? No hijo, no lo hagas No tomes eso Papás dicen Oh no ¿Mr. P? Jojojo, el Kraken Esto va a ser perfecto para mis experimentos Chicos, bájenlo Esperen, esperen, esperen ¿Mr. P tiene un equipo? ¿Y está buscando al Kraken? Aquí chicos, me parece que Mr. P está buscando la cura todavía Oh, chicos ¿Qué, qué, 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 qué? Bueno chicos, vamos por partes Vemos a Dakota Vemos a otro delfín que no sé quién es Puede ser otro personaje Pero bueno, ahí tenemos a un tiburón Obviamente animales marinos que le ayudan a Mr. P a lo mejor en sus aventuras Hey, ¿qué van a hacer conmigo? Oh, tranquilo No hay nadie que preocuparse Llévenlo abajo a las celdas El delfín chicos hizo una clase como de Sí señor Escuchó como si hubieran movido el barco Alguien quiere entrar en el barco Así que bueno, serán los padres del Kraken pequeñito Chicos, están temblando de miedo Oh, chicos, sí son Sí son, son los dos padres del pequeño Kraken Aléjense de mi barco Aléjense de mi barco Dame a mi hijo Lo siento, pero creo que no voy a hacer eso Se pone tensa la cosa chicos Se pone tensa la cosa, cuidado Empieza la pelea épica Corran No chicos, le dieron en la cabezota al pobre Kraken grande Y chicos, parece que el pequeñito Kraken va a pelear contra Mr. P Eso es todo No, Mr. P no huyas No seas gallina Y aún quedan los secuaces de Mr. P, sus ayudantes Chicos, o sea, ¿qué pasa Mr. P? ¿Qué le pasó? ¿Por qué abandona a su tripulación? Chicos, lanzaron al delfín en una cosa tóxica Y lamentablemente ese tubo no me parece nada bueno Oh, 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 oh Chicos, se están yendo Oh, se cayó da cuda Chicos, ¿vieron eso? Se fue Lo lanzó el Kraken Boom Adiós Y... No, 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 no El tiburón se lanzó encima de el papá Kraken No Como vimos mamá Kraken e hijo Kraken lograron escapar Pero lamentablemente Uno salió perdiendo por salvarlos ¡Se infectó! Y chicos, ojo, ojo, ojo Que ahí está da coda escapándose hacia el puerto Y esto nos lleva hacia el origen de da coda Porque obviamente, aunque sea una clase de buzo Da coda no puede estar tanto en el agua Necesita estar en una ciudad Bueno chicos, pasemos con partes Con que solo en el inicio del video Ya nos dicen bastantes cosas Hay una horda de zombies chicos Vemos una familia de cerditos Ahí vemos una familia de tortugas Y... Una familia de delfines Están intentando abrir la puerta Oh no, 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 no Está cerrado ¿Ustedes fueron capaces de abrir la puerta? No solo vemos a la familia de cerditos Sino que vemos una cebra Pero eso no es tan importante Solo son sobrevivientes Pero después vemos que del mar sale da coda Que es un delfín bastante tierno Como vimos en la otra animación de Kratzy Corde Y vemos que también Y vemos chicos que da coda va a entrar al faro O al menos eso parece Y chicos, Dan El delfín no le gustó para nada Un momento El faro Chicos, no, 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 no Ojo ¿Da coda es malo? No los deja entrar chicos O al menos eso parece Vamos a ver si tiene compasión chicos Señor, por favor Déjenos entrar Lo siento Tengo que mantener el faro a salvo Aquí chicos Vemos que da coda A lo mejor antes Ya conocía esta ciudad Y vivía en el faro Así que por eso logró entrar A lo mejor tiene una clase de llaves O algo así Pero bueno Logró entrar en el faro Y ellos quieren entrar Los sobrevivientes Pero lamentablemente No los deja pasar Aunque estén rodeados De zombies Oh rayos chicos ¿El delfín tiene hijos? No, 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 no Por favor da coda Ábreles Da coda literalmente Los está ignorando chicos Y se fue Y oh Zombie Piggy Fueron lamentablemente Todos atacados Y dice Una semana después Chicos Vemos que da coda No utilizó su casco En la otra batalla De gratis y corde Pero lo tenía en el faro Como podemos ver aquí Pero chicos Obviamente Estar encerrado En un faro Y solo Te vuelve loco En una sola semana Y estar escuchando Todos los gruñidos De los zombie piggies Y todos transformados También Él habrá quedado Traumado Por No dejar pasar A los sobrevivientes Así que pobre da coda Chicos Parece que Él se enfermó Mentalmente Y escribió Chicos En una clase De diario Sigo pensando Acerca de sus gritos Pero tenía que hacerlo El mundo afuera Está condenado El faro Estaba a salvo Pero Tenía que dejarlo De esa manera No sé Cuánto tiempo Más podré estar Aquí Dentro El poder del faro Está acabándose La comida Es muy poca A veces me pregunto Si ser uno de ellos Cura la carga De estar solo En este mundo ¿Debería de intentar Infectarme? Chicos Aquí vemos Que da coda Está enfermado Mentalmente Sí Pero Conocemos a alguien Que puede Hacer Que te sientas Más mal Que junta tus pensamientos Y a la vez Te enloquece Así que parece Que aquí da coda Estaba siendo convertido Por Mister Stitchy Aquí da coda Chicos Agarra su casco Y está pensando Si salir Afuera Y chicos Parece que Si se va a ir por esa decisión Y va a ser el fin De da coda O al menos Que otra cosa Pase Entra Y va con los demás Que ya están infectados Obvio Y chicos Le dieron un Arañazo En la cara Lo cual explica Por qué da coda Tiene un rasguño En la cara Pero parece que da coda Va a resistir O no lo sé Vamos da coda Sí Chicos Escapó Escapó Se fue arriba De la casa Chicos Para escapar Pero Miren quién está ahí Bueno No se fue arriba De la casa Más bien Se fue arriba Del faro Pero bueno Ahí está Mister Stitchy Que me da bastante miedo ¿Quién eres tú? ¿Qué tan lejos Podrías ir por tu seguridad? Buen amigo ¿Qué tal Si hacemos Un trato? Yo le tendré Esos infectados Por ti Pero Tú tendrás Que darme Tu alma No Yo prefiero Morir Creo que esta decisión Fue muy difícil Para la coda Chicos Porque Se imaginan Que derrote A todos los infectados En Mister Stitchy Pero Que le tenga Que dar su alma A la coda Así que es una decisión Muy difícil Se va a ir Para abajo Y ya con decisión De irse Ok Que así sea Entonces Creo que aquí chicos Es el final de la coda Murió como un héroe Chicos Y chicos Mister Stitchy Fue a ver A la coda A ver que decidía hacer O si cambiaba De opinión El delfín El delfín Lo lanzó Del precipicio Oh no Takoda Oh chicos Esta tiene los ojos Cerrados Así como que Fue una caída Muy grave Oh Les tengo Dos preguntas Chicos Si estuvieran En el lugar De la coda De la coda Chicos Y vieran Que muchos Sobrevivientes Quieren entrar Con ustedes Los dejarías Pasar O no Es la pregunta Porque obviamente Muchos responderían Pues si mora Se los dejo pasar No soy malo Pero chicos Que pasaría Si uno de ellos Estuviera infectado Y entonces Todos se empiezan A infectar Y tú Entonces terminas Infectado Junto a ellos Así que bueno chicos Yo creo que Da coda Lo hizo por seguridad Aún así Confiarías en ellos Y los dejarías Entrar O simplemente Les cerrarías La puerta Como hizo Da coda Y otra pregunta Chicos Si Mr. Stichy Viene a ustedes Y ustedes Son da coda Y les dice Que puede acabar Con los infectados Pero solo A cambio De una cosa Que le des tu alma ¿Qué preferirían chicos? ¿Aceptarían el trato? ¿O preferirían infectarse? Porque ya no hay otra solución chicos Porque Ya están completamente rodeados Hasta aquí dejaríamos este video Si les gustó Estos orígenes chicos Dejen que pueden dejar Su buen like Y suscribirse para más Ahora sí chicos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Y chicos ¿A quién odian más? ¿A Mr. Stichy O a Mr. P? Yo en opinión personal chicos Odio más A Mr. P En serio Creo que se pasó bastante Ya no solo Que haya cazado Al pequeño Kraken Sino que También se escapa Como una gallina Mr. P Voy por ti Por favor H L